Hola mi gente, ¿cómo me les va? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Rebootland, así es, hoy toca Minecraft y vamos a darle, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, primero que nada se nos está haciendo de noche, creo que nos va a tocar dormir, pero vamos a darle de comer a los animales a ver si podemos tener un poquito más de animales. Ya fui por mis cosas, ya fui por mis cosas a la mina, si recuerdan en el capítulo pasado la cagué y pues la cagué de hecho tres veces, tengo que ver cómo quito esa madre el mapa, pero no me acuerdo cómo poner el mapa o algo verga. ¿Era con la B? No, me era con la B. No me acuerdo cómo poner el mapa si les soy sincero, porque esta madre es muy nueva, no es con el A, no. Pues bueno, ya me daré cuenta después, aquí pueden ver que tengo tres obituarios, es porque me murió una vez más, pero bueno, fue porque me caí, me caí a la verga en un hueco, así que por eso me murió otra vez, ¿ok? Para que sepan. Vamos a recoger este trigo para ver si le damos de comer a los bichos y podemos conseguir más animalitos, porque vamos a necesitar bastantes. Así que vamos a eso, este otro también está, este otro también está, creo, ajá. ¿Cómo cuesta diferenciarlos? ¿No ven? Estos y esos son prácticamente iguales, pero este no está, ven, que faltaba un poquito. Este tampoco está, el de medio sí. Cuesta bastante diferenciarlos, no sé si es el pack de texturas o qué, este ya está. Este no, ese no, y estos ninguno. Vale, vamos a darle de comer a estos bichos, a ver, necesitamos que pululen los animales por aquí, necesitamos que básicamente tengan un montón de carajitos. Ok, y aquí tenemos tres vaquitas, cuatro vaquitas con esta pequeña, y acá tenemos cuatro y ahora son cinco, vale. ¿Qué más vamos a hacer hoy? Bueno, primero que nada voy a ir a guardar esto. Y posiblemente haga el resto en pan. Aunque creo que por acá tengo, bueno, acá tengo sandías, no creo que haga falta. Lo voy a guardar por aquello de que necesitemos más, ok, estas semillas también se quedan acá. El siembro todavía no lo voy a hacer más grande. ¿Por qué? Pues porque hoy vamos a ir a buscar una zona donde poner nuestra casa, ok. Esta casa ya yo les había comentado, creo que es simplemente momentánea, ok, es por ahora. Ahora vamos a investigar un poquito aquí alrededor, ¿vale? Que mamá, no sé, no me acordaba cómo putas poner el mapa, ¿eh? No me acuerdo cómo poner el mapa, puta madre. Eh, según yo era... No, ¿qué? Que verga, según yo hiciera la ve. ¿No la ves para poner un punto normal? Entonces, bueno, yo ahorita me averiguo. Con las sedes para acercar. Ah, qué curioso. Ahorita me averiguo, ¿ok? Vamos a darnos una vueltita por acá alrededor. Por aquí en el minimapa podemos ver que pues hay unas zonas altas. Y a mí siempre me gusta hacer la casa en una zona alta donde tengamos buena vista, ¿ok? Entonces vamos a ver si trepamos para allá. Van a ver un poquillo de lag, ya saben cómo me va a mí el juego, que a veces me da un poquillo de lag. Y pues, así es, ¿no? Así es esta mamada. Pero vamos a buscar, vamos a buscar una zona alta, ¿ok? Me gustaría poner el mapa para quitar los puntos esos de muerte. Porque hay un montón de puntos de muerte. Pero cualquier cosa ahorita averiguo cómo era. ¿Ok? Tranquilos. No se me apresuren, cabrones. Vamos a subir por esta agua, aprovechando que está. Pero creo que de aquí no podemos subir más, ¿no? Así sí podemos. Vale, vamos a subir un poco más. Creo que tal vez por acá sea la solución para hacer la casa acá arriba, ¿eh? Siempre me gusta hacer las casas en alto, no sé por qué. Se me hace que es más cómodo. Y se me hace que hay mejor vista. A la verga, me salió. Me salió el salto, pensé que me iba a caer a la verga el hueco. Ok, vamos a ver. Bueno, pues por acá está interesante y tenemos a la mano la aldea. Tengo la renderización muy corta para que no me dé tanto lag. Así que por eso es que no se ve el pueblo, ¿ok? No se llega a ver. Creo que si me acerco un poquito más se ve algo. Bueno, no se llega a ver. Pero bueno, ahí está el pueblo, obviamente. No hay pérdida. Esta montaña está bonita, ¿eh? Para establecer la casa. Verga, ¿qué es la que...? Ahí, ya está como... Acá tenemos lava, ¿ok? Esto podría ser bueno. Podría ser útil, ¿ok? En el futuro ya veremos cosas que se puedan hacer con lava. Por acá vamos a ver qué hay. Tal vez hay algo interesante. En el minimapa pueden ver cómo se va renderizando despacio esta madre. Esa vaca. Esa vaca se encontró una cueva. A la verga, que me caigo el hueco. Pues acá hay una cueva, ¿eh? Esta montaña en general parece tener varias cosas que puedan ser importantes e interesantes, ¿eh? Vamos a poner un punto de interés acá arriba. Ay, verga, me cae el hueco. Pensé que era más hondo el hueco, ¿eh? Por eso me asusté. No, no, no era tan hondo. Pues creo que la casa sí va a ser acá arriba, ¿eh? Simplemente subimos un poco la distancia de renderizado para que se vea el pueblo y listo. Pero de momento no lo voy a hacer, obviamente, porque está cargando mapa. Se va a hacer un cagadero. Pero pues sí, ¿eh? Esta montaña podría ser una gran opción. Bueno, acá tenemos todo el altiplano este y está bien, ¿eh? Está bien, está bien. Creo que acá la vamos a hacer con la M es que poníamos punto. No, con la B, ¿no? Vamos a ponerle posible casa. Ahí hay, parece que me pica la nariz. Posible. Casa. Si es con B, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Casa. Pongámosla en rojo, a ver. Tocu, 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 color, ahorita, ¿verdad? Estoy viendo si salgo del mapa acá, pero no. Guardar, ¿vale? Acá dejamos un punto de interés, que es la posible casa, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo marco? ¿Por qué luego se me pierde, eh? A como soy, te pendejo se me va a perder, así que mejor lo marco. Vale. Y aprovechando el modo, ¿no? Ya que estamos, parece que tiene como bastantes grietas, ¿eh? ¿Vámonos? Ajá. A su madre. ¿Vieron eso? Pensé que me iba a morir, ¿eh? Como soy desalado. Puta madre, necesito quitar esos puntos de muerte. Valgo verga. ¿Cómo puta se ponía el mapa, men? ¿Cómo puede ser que no me acuerde? ¡Uf! Tocu, 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 tocu. Vamos de nuevo para casa. No voy a ir a explorar la mina de nuevo, porque en la mina siempre ando valiendo para pura Dick. Siempre me muero la Burgi. Así que no vamos a ir a explorar esa madre. Lo que sí nos haría falta son pollos, ¿saben? Pero no he visto que salgan pollos por ningún lado. Puta madre, todavía no estaba. ¿De dónde tiene verde? Este sí estaba. Puta, dame la semilla, verga. Vamos. Este sí tiene verde, este no tiene verde. Es que tiene unos puntitos verdes, ahí es donde uno identifica si está o no está. Este tiene verde, ¿ven? Este no. Chanfle, maneto. Cada vez lo complica más esta mamada. ¿Qué putas anda en mi casa, mano? Señor, salga de mi casa. ¿Ustedes saben por qué es esto? Bueno, por esta mesa. El cabezón este viene a joder a mi mesa. Vamos a conseguir unos bloques de tierra. Para ir a reparar un poco esos sembrarios de esta gente, porque están bien de la verga, ¿eh? El problema es que tienen puntos de agua que se les escapa y se hace un cagadero, ¿no? Vamos a ir acomodando un poquito el pueblo, porque al parecer nos vamos a quedar por acá, ¿no? Espérame que como, porque ya sentí que no puedo correr. ¿Cómo? ¿Tú tú tú? ¿Listo? A ver, este ocupa un bloque de tierra, perdón, acá. Para que no se salga más el agua. Ya con eso debería de servir. Acá hay otro. El problema es que al ponerlo aquí se va a romper este. Entonces, a ver. Yo sabía que se iba a romper la mano. Vale. Ahí. Pero como se pegó con este, ahora hay que tapar este también. Ahí. ¿Qué puta le pasó a eso? ¿Ah chingada? ¡Ey! Con clic derecho saca solo el siembro y deja la semilla puesta. Verga, eso tiene que ser un mod. Ok, ahí me comentan si esto es un mod o soy yo que ando mamando y ya se puede hacer así. O desde toda la vida se puede hacer, que también puede ser. Hasta ahora me voy dando cuenta. A como soy, seguramente se puede desde siempre. A ver, acá hay otro siembro que hay que arreglar. Ah, está bien, verga, eso. A la puta, ya lo jodí. Le brinqué encima, pa. ¿Eso también? No, no. Eso sí hay que romperlo. Ah, está bien verga eso, eh. Bueno, si es un mod, qué buen mod. Y si no es un mod, puta madre, cómo me vine a enterar hasta ahora. Vamos a tapar este acá. Y luego este, hay que tapar en dos lados. Verga. Y acá. Vale. ¿Se va a acabar o no el agua? Sí. Vale. Uy, me cae el agua, eh. Vale, ahí arreglamos ese. Ahora este tiene que ponerle uno acá. Y lleva otro por acá. Vamos a quitar un bloque de tierra de aquí. Si se preguntan por qué estoy arreglando esto, es porque me da cosa verlo tan desacomodado, eh. Ahí. Arre. Posiblemente se pierdan algunos siembros por hacer eso, pero ya se ve un poco más acomodado. Es que qué puto mierdero tiene esta gente, eh. Esto no es nada de eso. Esto es otra cosa. ¡A la verga! Está hondo esto. Pero qué puto hueco hay ahí. Pensé que no era un hueco. Creo que nada más esos eran. Vamos a ver. Por aquí hay más siembro, según yo. Qué bonitas esas dos casas con ese árbol ahí, eh. Está bien, verga. Sí, yo creo que solo esas eran las siembras que tienen ellos. Un gato. Ah, o no, esta. A ver. Ok, ya lo vi. Otra tierra. Acá. Ahí. Vale. Se vació todo esto. Ajá. Y creo que nada más, ¿no? Vale. Ah, pero salió solo semillas. Claro, porque todavía no están. Verga. Eso está bien, verga. Lo del clic derecho, eh. También nuevo. No sé si ya estaba. Ahí me comentan ustedes si le estoy cagando yo o es un nuevo. O es nuevo o es del mod. Porque este mod no está actualizado. Entonces, ¿qué tiene que ser? Porque esta partida no está actualizada. Esta es versión 1. 0.19 o 18. No recuerdo. Pero como es un verga que rompí. Como es un pack de mods hecho, preestablecido, entonces es un poco distinto. Entonces creo que, creo que su madre venía así. Creo que tiene que ser un mod esta mamada. Ok. Vámonos. ¿Dónde estaba mi casa? Hablando un poco. Me lleva la verga. Vale más que la tengo marcada porque si no me pierdo a la chingada. Ok. Vamos a dormir. Y creo que poco más para hoy, eh. Creo que poco más para hoy. Ya para mañana. Bueno, para mañana no. Porque mañana no toca Minecraft. Para el siguiente capítulo de Minecraft de Rebootland. Vamos a conseguirnos unas palas. Irnos para... ¿Qué se hizo? Ah, ya está. Irnos para la montaña. Para la posible casa. Ir a emparejar un poco. Cortar los árboles. Hacer todo lo que haya que hacer ahí. Y quizá establecernos por ahí con una camilla para que después podamos estar durmiendo y no estar mamando tanto. Entonces nos llevemos madera y tal. Y hagamos una cabañita pequeña para ir trabajando. Ok, gente. Así que nada. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Recuerden, gente. Denle like y suscríbanse. Me ayudaría muchísimo. Y recuerden también que tienen en la descripción los links para ir a Bosteroid. Que es la página que nos está apoyando. Que básicamente es un servicio de videojuegos en la nube. Que no necesitan una PC Gamer, ni un Play, ni nada para jugar. Únicamente es un servicio de internet. Y también tienen el link de Instant Gaming. Que ahorita hay buenas ofertas en Instant Gaming. Así que entren y vayan a ver que tiene Instant Gaming. Porque tiene juegos muy baratos. Entonces si están pensando en comprar juegos nuevos. Ahí está el link de Instant Gaming. Pero bueno, mi gente. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos mañana en un video nuevo. Adiós. Adiós.